hola hola yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta estoy súper contenta porque todo esto es aquí en mi videito mi vida gente miren esto bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un tour por un hostal en que yo me voy a quedar en realidad es una casa súper súper grande le voy a dar más adelantito toda la información y le voy a dar un pequeño tour ahorita de la habitación y vamos a estar cenando miren me acabo de comprar unas tortillitas que huelen tan rico y eso me dijeron que es queso crema esta va a ser mi cena y me costó en total 13 quetzales así que pues ya bebida ya traje yo así que miren este es el lugar donde hoy me voy a quedar que está súper completo esta es la habitación bueno para empezar a que delgada me veo en este pecho dios santo para empezar tenemos este mueble donde podemos poner nuestras cositas acá tenemos una cama súper cómoda ahí están mis chanclas por cierto ya me acomodé hoy cargo esa mochila y aquí está mi chumpa y vean les dije que traía bebida voy a poner aquí esto a ver aquí para que no se vaya aunque traje bebidas miren ando mucha agua ando súper súper equipada de líquidos bien en esta parte encontramos una mesita y encontramos una pantalla y aquí encontramos una pantalla super miren qué bonito me gusta esto encontramos también ventilador que buenísimo ahora de este lado tenemos la ventana por cierto me impresionó esto porque es para que no se metan los mosquitos y los angudos acá tenemos una lámpara muy bien ahí está el control de la pantalla está muy completo está súper completo hasta una plancha me dejaba y miren y acá tenemos el baño vamos al baño a ver este es el baño que bonito que limpieza le voy a poner más ángulo la teléfono que vamos a ver ok ahí está dejémoslo así tenemos principalmente el baño vean que nos ha dejado ah bueno ya está empezado pero no le hace no le hace tomo no sirve vaya aquí han dejado toallita champusito jaboncito súper bien vamos a ver voy a cerrar aquí para poder apreciar miren agua caliente está súper limpio súper súper limpio de este lado tenemos el lavamanos y holi hola aquí ando ah miren aquí hay una como ventanita lo podríamos llamar así que pues justo justo hoy no lo puede grabar todo porque ya está de noche cristo ustedes no saben todo lo que me costó para llegar aquí es el hotel más lejos que yo me he quedado porque yo pedí huber el huber nos dejó en cierta área y caminé 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 me perdí me perdí me fui a meter por donde no se imaginan bajé un sinfín de gradas y llegué hasta donde tenía tope eso y llamé a la la muchacha que es la anfitriona y me dice no ya se perdió y yo lo bueno que acá es casi todo privado es la entrada tuvimos que decir para dónde veníamos nos estaban esperando y todo así que pues mañana les muestro la casa y les voy a mostrar el camino para que vean a dónde me venía a quedar todavía no lo puedo creer pero al final de cuentas el lugar está buenísimo muy bonito uy no se imaginan la calidad de persona que es quien nos atiende wow súper impresionante eso es lo que a mí a veces de verdad me encanta y yo digo vale la pena visitar lugares así así comiendo que les voy a mostrar que les voy a mostrar bien ya lo empecé ya no aguantaba el hambre lo siento está bien rico esto me dijeron que eso queso queso crema así que su crema a ver aquí dice queso crema aquí tiene la vaquita queso crema y las tortillas soy es que yo amo estas tortillitas me las como así solas un pelo una delicia mira hago la tortillita así y ahí lo que hago es esto a ver vamos a ver como así para acá se podría decir a ver vamos a ver vamos a ver ok llenamos un poquito de tortilla y así así comemos acá así que aprovecho aquí la verdad que si uno no quiere no come la cosa si uno quiere come feliz porque es la cosa un pechito hoy se abre bastante en un dos por tres de tortilla se está desapareciendo cuando yo tengo hambre ay dios parezco un hamster solamente me quedan dos tortillas y tengo bastante de esto probablemente probablemente baje y vaya a comprar más tortillas son tres tortillas por un quetzal así que están súper bien vamos a ver si solo dos tengo ya yo como mucho me encanta a ver estoy justo en el área de la cocina por cierto vean que bonita es podemos hacer uso de la cocina aquí tenemos el comedor allá está la refri microondas aquí otro refri aquí otro refri y podemos hacer uso de todo esto pero que ando haciendo yo aquí el hambre a mí no me va a vencer voy por más tortillas pero resulta que ya no tenían caliente solamente tenían frías entonces aquí ando en la cocina porque las voy a calentar me dice la señora las voy a calentar en el microondas porque pues no son ni tan gladas así que vamos a poner el microondas y vean todas las que me voy a comer son dos que salen más ay dios soy muy hartora soy muy hartora no por gusto pero el hambre no me vence señores aquí ando en busca de la munición para mis tripas solo yo solo yo ok la voy a calentar así súper rápido ahí dando vueltas ok ok dios miren que impresionante es este lugar es súper bonito aquí hay una barra wow está súper ah me comentó que yo me puedo hacer un café también aquí no hay problema o sea de verdad que está súper completo te sentís súper tranquila yo me siento como en casa así se lo puedo decir bueno mi casa no es así de bonita pero me siento como en casa por cómo me atiende vean esto esta es la cocina de Tula tú la ensucias tú la limpias y siempre me gusta esto porque literal llegas a los lugares y si vas a ocupar ahí estuvieron si vas a ocupar algo vos tenés que limpiarlo buenos días mi bella gente ya me voy como pueden ver ya voy con todo mi mochila así que hoy les voy a mostrar un poquitito de cómo es este lugar y el camino para llegar porque fue impresionante vámonos justo ya estaba en esa habitación miren la decoración que chiva aquí hay otra habitación en realidad eso está súper impresionante solo vean estas escaleras Cristo del amor hermoso pero se van a preguntar Saline pero es que ¿dónde estás? porque se ve mucho bosque atrás o más bien enfrente ay mi madre solo vean eso allá pasa hasta un río ay Dios Cristo ya van a ver el camino ok allá está la terraza miren puede seguir subiendo pero para abajo ay esto está súper bonito miren esto Cristo ok aquí donde ven esa casa está súper más al fondo ya van a ver por qué aquí seguimos en esta área está la cocina que les mostré ayer así que vámonos y vean justo es esta casa acá es la tienda donde yo me vine a comprar mi asito y me vine a comprar unas ricas tortillas muy bien muy bien muy bien buenas adiós 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 a ver esperen ahora ahora empieza no voy porque voy de subida ok no se imaginan todo lo que tengo que caminar para llegar hasta aquí para mí fue una odisea vean vean tengo que caminar todo esto y Dios santo miren hasta allá hay otra casa ok Selena ¿dónde andás? va y usted sabe va y usted sabe Dios vean hasta allá Cristo tengo que subir aquí vamos con todo ya no aguanto oigan ayer que pasé o sea va a ser tarde viví aquí y tienen una manera para jugar básquet súper chiva ellos han hecho la canchita aquí me gustó ay Dios santo ay mi madre ay mi madre que es huele la ampulla o sea están tirando huele allá Dios miren desde abajo vengo ahí está la casa es esa ay Dios santo que locura ok sigo caminando pero lo siento voy súper cansada la verdad lo siento si me escuchan respirar así bien profundo lo siento resulta que para llegar hasta aquí hay dos portones este son privados entonces ya les voy a mostrar el primero ya vamos a salir y seguimos avanzando y vamos a encontrar otro pero ya les voy a contar la partida que me fui a dar ayer uy Dios eso estuvo bien loco para decirles que no sé cómo ubicarnos a ver este es el primer portón ya ya salimos suena loco pero miren no sé dónde solo sé que dormí rico solo eso sé ok ay vean acá vean en la orilla los carros aquí nos falta todavía salirnos de un portón ya para la calle ya les voy a mostrar que ven ay mi madre ay ay ok ya salimos de acá y ayer me fui a perder para abajo para allá me fui a meter y fui a bajar hasta llegar a tiempo que tenía a tope y ya no llamo para dónde entonces me tocó llamarle a la llena del Airbnb para que me guiara porque no tenía una dirección exacta ahí está el segundo portón ya salí del segundo portón que se quedó por allá y lo único que yo les puedo decir es que yo venía caminando por la séptima avenida y ya pues me tocó entrar aquí pero la anfitriona del Airbnb de verdad que es súper amable al momento de la destrucción y todo pues dice residencial y todo pero ya cuando reservas te escribes súper rápido y te comenta que es un poco populoso así puso ahí era un poco populoso que no es una gran residencial y que ojalá no hubiese inconveniente con eso pues le pusimos que no vea entonces de allí nos manda imágenes para mostrarnos en sí para a dónde podemos llegar después que entremos a esta calle y no había como que una imagen así por decirlo que me guiara todo sino que primero era una caminar tanto de aquí para allá luego nos daba otra imagen y ahí van a caminar para allá y así entonces al final como les digo nos perdimos nos fuimos hasta el tope y bajamos una de grasa así Dios Cristo dónde ando no lo sé pero la verdad que fue súper chiva la aventura justo justo se encuentra por cerca del plazo de listo y otro detalle es que por dos personas nosotros pagamos 19 dólares así que estuvo bien el precio la atención súper buenísima solamente que camina bastante no lo voy a negar camina bastante y aparte de eso si querés pedir comida lo puedes hacer porque también llega comida ayer unos ahí vecinitos pidieron apoyo campero pues y la lograron sí llegó apoyo campero y nada eso es todo yo me despido de este video espero que les haya gustado ahora vamos a seguir caminando y a seguirles grabando por acá gracias por ver el videito recuerda dejar tu like y sobre todo puedes dejar un comentario que yo le voy a estar dando corazón nos vemos en el próximo video ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!